La República Dominicana Hoy, en muchos temas, uno de ellos, el más sobresaliente, fue la decisión que tomó ayer una corte de apelación con relación al caso de los tucanos. Volvió a este caso. Ustedes se recordarán que hay un grupo de personas acusadas, incluyendo a un coronel activo acusado de corrupción, en la compra de una flotilla de aviones tucanos, que se le compró a Brasil a través de... Bueno, se le compró el Estado Dominicano a Brasil. Eso fue en el gobierno de Leonel Fernández. Y ojo con eso. 2007. 2007. 2007. Entonces, fueron acusados, un tribunal de primera instancia, virtualmente soltó a todo el mundo y dijo que no había evidencia. No había pruebas. No había pruebas. Y ahora, una corte de apelación dice, eche para atrás. Y eso significa que el expediente revive, resurge. Y ahí tenemos un nuevo tema de agenda, Milicín Uribe. Claro. El tema del caso de los supertucanos es que la empresa, una empresa vacileña, en Brauer, confesó en un tribunal de Estados Unidos, que no fue ni de cerca aquí en República Dominicana, que había pagado sobornos, 3.5 millones de dólares. Y es que cantidad de dinero. Sin embargo, cuando ese caso llegó a los tribunales de República Dominicana, ya ustedes saben lo que pasó, se liberaron a quienes estaban imputados bajo el argumento de que no hay prueba. Pues ayer, la corte determinó que los documentos que tenía el Ministerio Público sí constituían pruebas. Así que, por ende, Adalberto determinó que hay que juzgar ese caso de nuevo. ¿Qué es lo interesante para mí? Bueno, que demuestra que vale la pena apelar. Aquí son varios los casos de corrupción que se han quedado gachos, porque en un momento quien está frente al Ministerio Público se da por vencido y no apela. ¿Tú recuerdas el caso, por ejemplo, de él es, bueno, actual senador en ese momento, de San Juan Félix Bautista, cuando estaba en el Ministerio Público Domínguez Frito, que él dijo que no, que no valía la pena apelar. Y lo otro, Adalberto, es que sigue confirmando la voluntad que tiene ese Ministerio Público en los casos anticorrupción, porque hay que decirlo, cuando este caso fue sometido a la justicia, en su última etapa, quien estaba frente al Ministerio Público era Jan Alain Rodríguez. Sin embargo, al momento de la sentencia, ese fue un FAO. Hubo gente que se lo quiso atribuir a la actual gestión del Ministerio Público. De modo yo creo que es un buen ejemplo de que vale la pena insistir y ahora veremos lo que pasa en los tribunales. Ojalá, Adalberto Burullón, que ahora corra mejor suerte. Y que además, yo no sé si hay posibilidad de que se recauden, se reúnan más evidencias y además que se amplíe la radiación del expediente. Porque la verdad que mucha gente decía, bueno, sí que lo suelten, hombre. ¿Quién va a creer que solo un coronel es responsable de este caso? Una de las cosas que ocurrió, damas y caballeros, con relación a esa compra, fue que se declaró de urgencia. Y al declararse de urgencia, se liberó de una serie de procedimientos, de concursos públicos más abiertos, más documentados. ¿Y quién declara de emergencia? El presidente de la República. Y de entonces, eso no era el coronel. Claro, es una decisión que estaba por el coronel. Y entonces, este es un lío porque, si aún cuando no se ampliaran las indagatorias, los números van a salir y van a estar en la palestra, en procesos electorales como este. Incluyendo el de algunos legisladores, Adalberto, que en su momento también... ¿Ufó a una comisión allá? Viajó a Brasil a negociar este contrato. Entonces, ahí definitivamente hay muchísima tela todavía que cortar. Y esperemos que así suceda. Otra noticia importante del día de hoy fue la decisión que tomó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana frente a las alianzas. ¿Usted le entendió esa decisión? No, es ambigua. Es ambigua. Lo único que dijeron fue que el PLD no se va a unir con nadie que sea aliado al partido de gobierno. Bueno, algunos han interpretado que hayan sido aliados, porque ese es el argumento que estaba levantando el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez, de que con nadie que se haya aliado con el actual gobierno, ellos iban a pactar. Y bueno, se tomó la decisión, es rara, ellos tendrán que aclararla. No le conviene aclararla, porque eso es inteligencia. Sí, la ambigüedad fue la apuesta. La ambigüedad fue la apuesta, yo creo que sí. Claro, es la estrategia. ¿Por qué? Porque el PLD tiene una encrucijada, lo hemos dicho aquí, señoras y señores. Si pacta a nivel local, es la única posibilidad, con la fuerza del pueblo, es la única posibilidad que tiene de garantizar la reelección de sus actuales hombres y mujeres que están en cargos electivos, como son los ayuntamientos, el Congreso Nacional. De no pactar con la fuerza del pueblo, van a reducir su representación. De eso no tengan ustedes la menor duda. Van a reducir su participación en estos órganos de poder tan importantes. Pero pactando podrían ampliar su representación, pero entonces se degradan frente a la... O a una posible segunda vuelta en las elecciones presidenciales, milicent, a lo que está apotando la oposición. La oposición sabe que no va a ganar ahora, pero tiene la posibilidad de que el candidato a la reelección, que sería Luis Abinader, no saque el 50% de los votos en la primera vuelta. Y siendo así, entonces habría que ir en una segunda. Y en una segunda viene la necesidad de una alianza. Claro. Entonces, óiganme, es bien difícil la situación, porque el PLD, si tuviera garantía de que en una primera vuelta va a tener más votos que la fuerza del pueblo, ningún inconveniente. Claro. Pero siendo como... en este contexto, es bien, bien, bien difícil. Y ahora, óiganme, la lucha se va a dar a nivel del escenario político nacional por la presidencia, a ver quién quiere en segundo lugar. Porque en primer lugar es indiscutible. Luis Abinader, según las encuestas, duplica al más cercano en contrincante. Revertir la situación es extremadamente difícil. Ahora nadie se atreve a asegurar de que, aun cuando las encuestas le dicen que se podría ir en primera vuelta, de que eso va a ocurrir. Esa es la situación, entonces el PLD se reúne ayer. Ni sí, ni no. Ni sí, ni no. Ni sí, ni no. Adivine usted lo que va a pasar. Eso fue lo que decidió. Sí. ¿Quién tú crees? Bueno, sí. Ahí definitivamente la estrategia a la que se jugó fue a la ambigüedad, porque no hay una respuesta clara. Y no fue por falta de preguntas. Yo seguí la rueda de prensa que se ofreció después de esa reunión maratónica. Ocho horas tuve, Adalberto. ¿Qué significa eso? Que no hay consenso, que ahí hubo mucho que discutir, porque tú tienes reuniones que hayan ido básicamente a certificar y en 15, 20 minutos, a una hora se resuelve eso. Pero no se fue con consenso. ¿Ocho horas, digan? No fueron con consenso. No, no, o sea, lo hemos venido diciendo, o sea, las posiciones a lo interno del PLD en relación a aliarse o no con la fuerza del pueblo, eso ha generado fricciones. De hecho, vimos justamente la salida del jefe de campaña, del candidato Abel Martínez, Francisco Javier García, justamente por temas como ese, porque hay un sector que quiere pactar con la fuerza del pueblo. Ahora bien, Adalberto, yo creo que… Todo lo que quiere es reelegirse. Claro, de hecho. Están en eso. Oigan eso, mira, el PLD se ha venido quejando de que hay varios alcaldes que han ido renunciando para integrarse al PRM, que se vendieron, que lo compraron. Y la fuerza del pueblo la ha comprado también. Pareciera, ¿verdad? Pareciera, pero a lo que voy es que posiblemente parte de lo que se está tratando de evitar con definir una posición clara, en caso de que sea no alianza, es que otra gente pudiera también seguir saliendo. Hay gente que tiene, Adalberto de Bullón, sus maletas preparadas, listas. Para ver qué va a decidir el partido y en función de eso, irse o no con el oficialismo. Entonces, para mí, por ahí va la cosa. Además, se trata de ganar tiempo. Fue un poco lo que interpreté. Ahora depende de lo que le garantice el oficialismo, porque eso no es gratis. Y no es por interés patriótico. No, pero con los brazos abiertos se están recibiendo, Adalberto. No, no crea que eso, esos son procesos que se dan. Bueno, sí, porque también a lo interno del PRM hay gente con sus aspiraciones. No dudes tú, no dudes tú, que algunos de los que se han ido del PLD aparezcan como candidatos en el PRM, no lo dudes, a cargos electivos. Ahora, ¿qué es lo que pasa también, señor, en el contexto nacional? Esto no es nuevo lo que le está pasando al PLD. Ya han sido víctimas otros partidos de esa situación. Cuando hay derrotas, nadie es dueño de la derrota. No tienen padres. Entonces todo el mundo comienza a atribuirse, el padre eres tú, el padre eres tú, fuiste tú, tú eres tío, por lo menos. No es igual que la victoria. Entonces el PRD perdió las elecciones nacionales y las perdió ridículamente. Y después que pierden las elecciones, entonces viene otra desintegración, porque los aguacates cambiaron de color. En vez de bicolor, se quedaron con un solo color. Entonces eso debilitó las fuerzas internas del PLD y hasta la moral se la tumba a la gente. Y como si todo esto fuera poco, los principales cuadros, muchos de los que permanecieron durante 30 años en el Comité Político del PLD, espantaron la mula, se fueron a descansar, cumplieron ya con su misión histórica y no aparecen, han dejado a los muchachos solos. Los muchachos se han creído que es verdad que ellos son favorecidos y apoyados por todo el partido, pero en la parte de todos sabemos que no, que no es así. Entonces esos grandes estrategas me dicen que habían mantenido las coherencias también en ese partido durante mucho tiempo y lo llevaron por 20 años al poder. se fueron, se fueron para su casa, no han renunciado del partido. Y tú lo entrevistas por ahí y dices, nosotros estamos y estamos trabajando a dos manos, pero de la secreta, de la secreta milice, porque tú no lo ves. ¿Dónde está Euclides Gutiérrez Félix? Buena pregunta. ¿Dónde está? Para solo mencionar uno. Los viejos Robles del PLD. Los viejos Robles. ¿Dónde está Felucho Jiménez? Que era uno de los más jóvenes. Sí. Y fue gozo. Él está en un arte, música, cultura, un felucho. Bueno, no aparecen, no aparecen. Y mira que es triste porque... Y Francisco Javier ahora decidió orillarse. Sí. A mí, o sea, soy un partidario de que en los partidos tiene que haber relevo generacional. Y uno de los problemas del PLD fue eso, ustedes recuerdan que en un momento se hizo un cálculo de cuál era la edad promedio dentro del comité político y eran 69 años, Adalberto Grullón. Pero uno no deja de cuestionar que ese supuesto relevo generacional se dé en el marco de un contexto de una crisis partidaria donde básicamente la interpretación mía coincide con la de Adalberto Grullón en el sentido de que en una coyuntura difícil le dejaron el partido a la gente joven y a las mujeres porque también hemos visto muchas mujeres en ese nuevo proceso. Sin dejarles reconocer que todos los partidos están viviendo un proceso de relevo. Sí. Fíjate, el propio Partido Revolucionario Modelo en la Procesión es fácil porque los viejos miran. Claro. Pero en el caso del PRM, y es valido hacer la comparación con lo que pasaba en el PRM, en el caso del PRM se dio porque había espacio, al ser un partido nuevo, estaba comenzando, era pequeño y ahí sí fue, había espacio. Bueno, eso es lo que hay, señoras y señores, vamos a ver lo que pasa. Hoy en los Estados Unidos se va a producir un acontecimiento que es histórico. Sí. Por primera vez a un expresidente de la República le van a formalizar cargos federales por delitos graves. Incluyendo seguridad nacional. Seguridad nacional y conspiración. Son siete acusaciones que le van a hacer a Donald Trump en el día de hoy, quien aspira a volver a la presidencia de la República. Yo creo que estamos en el principio del fin de una estrategia de la élite de los Estados Unidos, definitivamente, que no quieren jamás exponerse a una crisis como la que creó Donald Trump, que organizó una protesta violenta en el Congreso Nacional, que se ha considerado también como una conspiración contra la democracia de ese país. Donald Trump, tengo la impresión de que no va a ser presidente jamás de los Estados Unidos, porque él les puso en peligro una de las características que ha exhibido con más orgullo la sociedad norteamericana, que es la democracia. Entonces, lo que nosotros vimos en Estados Unidos, a la salida de la postrimería del régimen de Donald Trump, en nada tiene que envidiar lo que pasó en Perú, o lo que pasa en cualquier otra nación de América Latina. Y le restó calidad a ese país. Pero no solamente fue eso, fue con muchísimas decisiones. Es que Donald Trump hizo retroceder la democracia y la pluralidad en los Estados Unidos. Fíjate que se convirtió en un racista, un anti-inmigrante, anti-gay, anti-mujer, o sea, una cosa increíble. Y estos son los éxitos que va a lograr la sociedad dominicana, que exhibía a nivel del mundo y que trataba de compartirlo con el resto de naciones con que tienen resultados. Hoy, vamos a ver qué va a pasar en el tribunal y vamos a saber también cuál va a ser la estrategia de Donald Trump, más allá de que tú eres una persecución política. Una cacería de brujas, se ha dicho últimamente, así ha descrito este proceso. Así es. Vámonos a la pausa, compañeros. Pues nos fuimos. Hoy tenemos dos entrevistas, la primera de ellas, va a ser Tomuelito Marno. Él es el director ejecutivo de INAP, el Instituto Nacional de Agua Potable. Luego, entonces, como hoy es martes, viene a Alberto, el profesor, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Ciriaco. Siempre interesante conversar con él. Así es. Así que acompáñenos en ambas entrevistas.